El retrato de Bruselas del sistema lingüístico en Cataluña pone los pelos de punta. Desde el acoso diario a las familias que piden clases en español para sus hijos, hasta las propias autoridades que incumplen las sentencias, la región se ha convertido en una zona donde impera la ley del separatista. Porque sí, por inverosímil que parezca, hay niños que no pueden tener clases de español en España. El borrador que elaboraron los seis eurodiputados que visitaron Cataluña el pasado diciembre pide, de entrada, que ambas lenguas tengan la misma consideración en las aulas. Sin embargo, solicitarlo conlleva discursos de odio tanto contra los padres como contra los niños. El caso de Canet de Mar ha sido uno de los que más impacto ha tenido, pero esta es la realidad de muchas familias en la región. Esto es un caso más de los que hay y lo que pretendemos es que no quede impune, que estas cosas que se hacen en la red parece que no duelen. Pero en realidad sí que hace mucho daño. Y lo que queremos es perseguirlos para que no pasen mal a hacer esto. El texto europeo relata cómo han conseguido hacerse a la idea de la situación a través de entrevistas precisamente con esos padres afectados, con niños, con profesores y con los jueces. Contra esto, las autoridades se defienden y dicen que todo funciona perfectamente. Aquí destaca, afirman los eurodiputados, el nulo interés del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el uso razonable del español en las aulas. Pero es que no marginar el castellano, de hecho, es cumplir nuestra Constitución. La Carta Magna establece que es la lengua oficial del Estado, que todos los españoles tienen el derecho a usarla y que las demás lenguas son cooficiales en las distintas comunidades autónomas. Pues la realidad es que tristemente esto en Cataluña no se cumple. Por ello, en el informe se expresa la necesidad de que se considere lengua vehicular el español y se respete la sentencia del 25%. La falta de colaboración por parte de la consejera de Educación, Ana Simó, llamó la atención de los parlamentarios durante su visita. Simó justifica la marginación del español de este modo. Dice que la sintaxis en ambos idiomas es muy parecida, por lo que los niños tienen suficiente con ver la televisión o usar redes sociales. También culpa, ojo, a los inmigrantes de una caída, dice, del 20 o 30% del uso del catalán entre la población de algunos territorios. A los inmigrantes, por cierto, también les culparon del desastroso resultado de Cataluña en el informe PISA. Los niños llevan un atraso de más de un curso en matemáticas. La situación está todavía peor si nos fijamos en las competencias en lectura y en el caso de ciencias la cosa está en torno a medio curso, que tampoco es un buen resultado. La oposición lleva años luchando por que esta anomalía se tome en serio en Bruselas a pesar de los continuos boicots del socialismo, del separatismo y de la izquierda más radical. Pero este informe ha hecho realidad algo indispensable. Las enmiendas podrán presentarse hasta el 1 de marzo y la votación final está programada para el martes 19.